Navidad 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 Las sillas puestas de los que cayeron Navidad Raíces para los nuevos viajeros Navidad Figuras que importan siempre más viejo Navidad Silencio al dar las doce ante el espejo Si no fuera por las luces de neón De los recuerdos que rescatan mi ilusión No habría ni siempre es para pensar en ti Y si no fuera por las carchas de papel Por esa estrella y ese niño de Belén No habría motivos para brindar por ti Maldita y bendita Navidad Bendita y maldita Navidad Con su eterna canción Un año sin amor Y un día para más Navidad Jerusalén envuelta en puras llamas Navidad Ni sana hoy ni sana la mañana Navidad Navidad Adán matando cada día a Eva Navidad De niños que no tienen Los que nos quedan Navidad Navidad La guerra, santa guerra por dinero La Navidad Pateras llenas de angelitos negros Navidad La calle, el reino de los sin papeles Navidad 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 De los sin techo Maldita y maldita y maldita Navidad Navidad Maldita y bendita Navidad Con su eterna canción Un año, un año sin amor Un año sin amor Un año sin amor Un día para más Navidad Navidad Aquí acaba por hoy el cancionero Navidad Mañana volverá El tamborilero Si te cuento Un año sin amor De los sin techo No se acuerdan Un año sin amor Gracias.